Soy belga, tengo 65 años y llegué por primera vez en 1968. Tenía 19 años y me enamoré de Andalucía. Empecé a estar en el hotel y a vender excursiones, pero en aquel entonces había muy poca gente que hablaba neerlandés y francés para los belgas, entonces empecé a hacer excursiones a Granada, a Ronda y me encantó, lo que pasa es que en estos tiempos no se podía ser guía oficial o guía de monumentos siendo extranjera, pero con el tiempo, siguiendo e insistiendo que puedo conseguir. Hay que ser historiador, historiador del arte, arquitecto, enfermera, contable, etc. Es una profesión que no se puede llamar de una cosa, es una combinación de cosas de terrenos humanos y hay que saber un poco de todo para poder hacerlo. Hay que tener en cuenta cómo es el grupo, cómo son la gente, qué tipo de explicación quieren, qué necesitan. Enseñamos que Andalucía no es un país donde uno se siente fuera, es un país donde, una región, tú entras y estás en casa. Eso es lo que intentamos decir al cliente. Aquí hay un país donde vive la gente, donde hay un calor humano. No pensar que es solo ver las cosas. Los clientes que vienen, los turistas que vienen, quieren vivir España. Este premio reconoce que hacemos muchísimo más que solo hablar. No, vivimos con los clientes. Me gusta trabajar con todo tipo de gente y eso es la verdad para todos los días. Es decir, nos gusta el ser humano y como muy pocos seres humanos, muy pocos seres humanos tienen la oportunidad de enseñar algo nuevo, nos gusta enseñar lo nuevo o lo fácil que es estar en otro país. Gracias. 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 Gracias.